Miren, auditorio, hubo llamados insistentes de la gente que está atenta a este programa para que documentáramos estos edificios en malas condiciones en el centro de la ciudad de Oaxaca. Esto nos encontramos en un recorrido sobre las calles de Mier y Terán. Lo vemos. El sismo que se registró en Oaxaca. Esta es la calle de Mier y Terán. Los escombros que quedaron de esta vieja casa en construcción que resultó precisamente dañada en su estructura, pues aún continúan sobre la banqueta. Ninguna autoridad ha venido a retirar todos estos escombros, lo que para los peatones pues significan un serio riesgo porque tienen, como usted va a ver, que bajarse de la banqueta para poder caminar. Ninguna autoridad se ha hecho cargo de atender esta situación. Esa imagen que usted vio es el cruce de la esquina de Mier y Terán con Aldama. Nos fuimos caminando dos calles más adelante, ahí mismo en Mier y Terán, esquina con la calle de las Casas. Mire lo que encontramos también. Sobre la misma calle de Mier y Terán encontramos otro inmueble afectado y los escombros igual. Desde hace cinco días permanecen en Mier y Terán. Bueno, auditorio, estamos muy pendientes de todo lo que se nos proponga, de todo lo que a usted le preocupe. Ya sabe, si quiere que algo trascienda y se entere en las autoridades, llámenos 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Nuestro invitado de hoy, Agustín Ibañez, presidente de la Unión de Piperos y Abastecedores del Agua de Oaxaca. Y cuando grita uno, cuando uno hace llamados insistentes, Agustín, pero no es uno atendido, parece que estamos predicando en el desierto, dice un viejo refrán, ¿verdad? Hay una ley de transporte, Agustín, que debería de aplicarse, veo que ahí la traes, por cierto. Claro, esta es la ley vigente en el estado de Oaxaca, esta es una ley del 13 de diciembre del 2013. De hecho, es una ley muy chiquita, está muy chiquita la ley. Como lo mencionaba la vez pasada, no es la idónea, tiene muchas lagunas. Una ley muy chiquita para un problema tan complejo, el tema del autotransporte, en todas sus caras, sus modalidades que tenemos, ¿no? Sí, claro, es muy pequeña para un estado tan grande, quinto estado en extensión territorial de la República Mexicana, y aparte que en Oaxaca el transporte, déjame decirte que especialmente en Oaxaca, se cuece aparte. Entonces, esta ley no es la idónea, como te mencionaba, pero si se aplicara lo que aquí dice, el transporte podría caminar mejor en el estado. Digo, no, yo sé que no es fácil, ¿no? Cualquiera diría, a ver, hazlo tú, pues no, pero no es fácil, pero si se intentara, se pueden sacar muy cosas buenas, ¿no? Yo la verdad no sé si las autoridades que estén ahorita en la Secretaría van a seguir, no van a seguir, pero si van a seguir, pues, que sepan que estamos en la mejor disposición de trabajar con ellos, pero conforme la ley, ¿no? Nosotros hemos cumplido nuestra parte de disciplinarnos y acatarnos a la ley, ahora yo les pido a las autoridades que hagan lo suyo, que cumplan con la ley, si es que van a seguir ahí en el cargo, si ya no van a seguir, pues, un llamado para el que venga, ¿no?, o para el gobernador del estado, necesitamos una persona que esté empapada del tema, del tema del transporte, una persona que conozca las dolencias y los cánceres que hay en el transporte de Oaxaca, ¿no? Y que sí, de alguna manera, se tiene que reformar otra vez esta ley, quitarle todas sus lagunas, ampliarla en algunos casos, te mencionaba yo hace rato, no lo están aplicando, pero aquí dicen la ley, tanto lo aplican para bien como no lo aplican para mal. El caso de aquí, la ley es muy clara, dice que todas las unidades de servicio público tienen que tener cinco años de antigüedad máximo, puede ser en el caso de taxis, mototaxis, pero en el caso de los camiones, nosotros trabajamos con camiones armados, algunos con chasis de 1979, 80, y resulta que a eso se les pone motor, se les pone otra cabina más reciente y son camiones armados que te pueden dar un excelente servicio durante 10 años o incluso más, ¿eh? Entonces, ese tema es uno de los puntos, ¿no?, se me ocurre, ya ellos verán qué hacen, pero es la opinión de un transportista que yo ya llevo más de 25 años en el transporte. ¿Hace falta un transportista dentro de la Secretaría del Transporte? ¿Alguien que conozca, alguien que le haya tocado vivir, saber de las necesidades, saber de las deficiencias de gente que ha pasado por esa instancia y que no atiende precisamente esas demandas? ¿Hace falta alguien que realmente conozca las necesidades, que venga desde adentro para poder solucionar estos temas? Es que aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Es como en salubridad, en cifra… ¿O hace falta voluntad política? Yo creo que un poquito de las dos, ¿no? Un poquito de las dos, si se conjuga bien ese binomio que acabas de mencionar, se puede hacer muy buenas cosas en la Secretaría de Transporte. Un transportista, ¿por qué? Porque él conoce. Digo, no el que venga va a saber de todas las modalidades, pero ya sabe cómo está el tema en el Estado, ¿no? Y voluntad política también por parte del gobierno, ¿no? Que quieran aplicar la ley, que cierren filas todas las instancias encargadas de aplicar la ley, porque es una cadenita, es Evitra, es la Fiscalía, es Tránsito Municipal, incluso hasta Policía Federal, ¿no? Porque hay carreteras federales en el Estado. Yo creo que si se conjuga bien ese binomio que mencionaste, se pueden hacer muy buenas cosas en el Estado. Y además se requiere atención integral, ¿no? Sí, sí, claro, claro, totalmente, en todo el Estado. Y otra cosa que quiero mencionar, hace falta descentralizar más los trámites en el Estado. Es muy engorroso que personas que vienen desde la Mixteca, desde la Sierra, desde la Costa, tengan que venir a hacer aquí, no solamente es el trámite, sino que le dicen 20 de mañana, y ese 20 de mañana implica gastos de comida, hospedaje, traslado, tiempo, incomodidades, y la unidad parada allá en las comunidades, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hace falta también una descentralización de tramitología y un manual de procedimientos que quite tanta burocracia. Hombre, ya a veces es absurdo ver tanta burocracia dentro de las instituciones, ¿no? Así es. Una cantidad de documentos que no saben ni a dónde van a parar, creo que al bote de la basura, cuando te piden todo este bonche de... Las ocupan para copias, por lo menos del otro lado sí las reciclan. Claro. ¿Hay llamado a los transportistas, Agustín? Sí, claro. Yo les hago un llamado a mis amigos transportistas, de la modalidad que quieras, que se sumen con nosotros, ¿no? Que cierren filas y que no dejemos de empujar en torno al pirataje, ¿no? Porque si empezamos a dejar... De aquí comemos, ¿sí? De una unidad comen tres, cuatro familias a veces. Tenemos que ser un poco más unidos en este tema. Y a mis amigos, que lean la ley, porque si leen la ley van a estar más enterados del tema y recuerden que información es poder, ¿no? Por supuesto que sí, Agustín. ¿Algo más que quieras agregarnos antes de despedirnos? Pues nada, recordarle a mi gremio la postura, que seguimos trabajando para ellos, refrendar el compromiso con nuestro gremio pipero y de otras modalidades, y que ya pronto vamos a cerrar filas, vamos a crear un frente común de transportistas, no solamente de pipas. Vamos a estar taxis, mototaxis, ya hay muchos frentes, pero este es otro nuevo que estamos armando para luchar en torno al pirataje y también, en su caso, ¿por qué no? Trabajar junto con las autoridades cuando estén trabajando adecuadamente, Juan Antonio. Muchísimas gracias, Agustín Ibañez, presidente de la Unión de Piperos y Abastecedores de Agua de Oaxaca. Vamos a seguir pendientes, pues a ver si algún día hay solución a todo esto que se ha estado planteando, ¿no? Y si no, aquí vamos a seguir a pie del cañón. No te levantes, Agustín. Déjame nada más comentar al auditorio que el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Oaxaca, por conducto de sus miembros colegiados, está invitando a la población en general a hacer su reporte de estructuras dañadas para llevar a cabo una supervisión preventiva de edificios, casas, inmuebles, escuelas, sanatorios, hospitales, iglesias y centros de concentración. Lo anterior, a efecto de tener un dictamen preliminar en especialistas, en estructuras, valuar la situación y determinar daños por este Colegio de Ingenieros, se están poniendo a su disposición en los siguientes números, 951-265-0850, 951-170-5459, 951-121-9196 y también a través de sus redes sociales. Esto es para las personas que nos preguntaban cuándo van a ir a las escuelas a evaluar los daños. Bueno, pues aquí está el apoyo que ofrece el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Oaxaca. Y mire, no puede faltar la cápsula que nos ha preparado nuestro compañero Arturo Barrita, hombre con esta opinión que tiene muy particular, pero también muy acertada sobre el acontecer diario en Oaxaca. Hoy nos habla sobre los centros de acopio que se están instalando precisamente en varios puntos de la ciudad. Él visitó uno de ellos. Vamos a verlo. La primera necesidad para los hermanos, los paisanos y los amigos del Istmo de Tehuantepec. Estamos ante un grupo nutrido de jóvenes universitarios y vamos a entrevistar al maestro encargado de este gran movimiento a favor de los hermanos que están sufriendo en el Istmo de Tehuantepec. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Este es un movimiento del Colegio Jurídico Universitario de la Facultad de Derecho que tiene como único fin recolectar víveres para nuestros paisanos de las regiones afectadas por el terremoto pasado. Y por eso es que de buena voluntad y de todo corazón estos jóvenes están haciendo el mayor de los esfuerzos para que de esta manera podamos apoyar a los que lo más lo necesitan. Este local que ustedes establecieron aquí en esta calle, ¿cuándo funcionará? ¿Cuándo piensan ustedes mandar estos víveres al Istmo de Tehuantepec o a la sierra? Porque también en la sierra necesitan ayuda. Así es. No únicamente es para el Istmo, es para las regiones que más lo necesiten. Vamos a hacer el análisis correspondiente. Y a partir de este momento estamos abriendo este centro de acopio para que la gente, los vecinos que así lo necesiten, tengan la necesidad de colaborar. Vengan y nos apoyen, por favor. Muy bien. Amigos de Oaxaca, amigos de la ciudad de Oaxaca, de cinco señores y de todas las colonias aledañas, los invitamos para que vengan a este centro de acopio y yo los felicito, jóvenes, por este gran trabajo a favor de nuestros hermanos. Él es Arturo Barrita, él es colaborador de Espacio Ciudadano y siempre acertada toda la información que comparte con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a Espacio Ciudadano. ¡Gracias!